Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mi sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Heridas Eres culpable de 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 tus heridas Yo sé que te vas a marchar bien lejos de mi vida Yo sé que me vas a dejar en un camino sin salida Yo sé que mi vida muchas veces se complica Aunque quiera estar feliz siempre me mortifica Y me levanto la mañana pensando en lo último que hablamos llorando En la noche de placer que tuvimos y ahora no me quedo a tu lado Y no se te puede olvidar cuando en la cama un pacto hicimos Cuando yo te hacía gritar se quejaban todos los vecinos Yo no te voy a olvidar Mi mente se va a quedar contigo Yo sé que nos vamos a encontrar Eso lo tiene que ver el destino Oh 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 Tengo que hacer pa' que seas mi doll Llama al fondo a Madol Pa' que olvides todo eso y la pena No te pido que quites la condena Muñeca era la misma que te frena Tú solita te envenena Y por mala suerte eres la que me quema No olvido las pasiones, sabores Que probábamos en esas situaciones Y sé que quieres que no te mencione Pero por mí no hay rencores Debes que yo no olvido tus olores Y si la pena te sigue Tú sola la persigues Pa' ti estaré yo siempre, ya sabes Llama, mami Vente pa' aquí Cuida que nadie se entere Tapalo por las redes Pero pa' ti estoy siempre, tú sabes Llama, mami Easy, fácil Pienso en esa noche cuando conmigo dormías Sé que por mi culpa te fuiste bien lejos de mi vida Nunca pude ver lo que en el fondo tú por mí sentías Yo sé que fui el culpable de todas tus heridas Heridas El culpable de 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 tus heridas Gracias por ver el video.